Lo que planteo acá es que Instituto no se tome este partido como definitorio para el Instituto. No, porque el segundo ascenso es tan importante como el primero. Y la cabeza, si vos perdés con Belgrano, ¿se acabó todo? Mentira. No, no, obvio que no se acabó todo. Mentira, ¿y entonces? No es definitorio. Pero no, está bien, pero obvio que no se acabó todo. Pero más allá de que no se acabó todo... Pero casi. Claro, si vos, digamos, se te fue Belgrano y después tenés que quedarte a pelear con San Martín, que está todo bien. Pero en la realidad, Marca, es que si vos querés tener alguna chance de pelearle a Belgrano, le tenés que ganar el viernes. ¿Quién de nosotros entiende que Belgrano, si gana, ya está todo el cuidado? Yo no lo entiendo así. Si acaba de venir de cuatro partidos... Pero a mí sí. Chico, acaba de venir de cuatro partidos de Belgrano. Acaba de venir de cuatro partidos de Belgrano, que jugaba contra rivales, que teóricamente hoy Belgrano, y no supo cómo, sacar cinco puntos de diferencia. Por la cabeza te digo que gana. Gana ahora, si querés ser campeón, tenés que ganar el viernes. Yo más que nada, ¿sabés por qué, Diego? Por esto que han planteado todos, creo que lo dijeron, de la cuestión mental, anímica. Es cierto que Belgrano viene, no sé si en caída, pero viene planeando. Si gana, más allá de lo numérico, por supuesto que ganar no lo hace campeón. Pero me parece que mentalmente, para Belgrano, será un empujón y para el resto... Y además juegan San Martín con Olboy, ¿dijiste? Sí, obvio. Si es la fecha 30, la que todos esperábamos. Ahora, qué hermoso esto. Hagamos el juego, ¿no? Belgrano pierde con Instituto, Instituto se pone a tres. San Martín con Olboy, elijan a dos. Elijan quién gana, de San Martín y de... Somagón gane San Martín. Vamos a la más difícil para Belgrano, que gane San Martín. Queda tres. El partido más importante para Belgrano, vamos a decir el lunes o martes, va a ser con Quilmes. Porque Quilmes, ese partido, vuelve a recuperar la diferencia de cinco puntos. Entonces, de la cabeza, es el momento más que tiene ahora la chance de recuperarse. Gana de nuevo y otra vez vos lo ves. ¿Sabés cómo llega el partido con Quilmes? ¿Rogando a empatar, Diego? Y sí, pero es el momento de reaccionar. ¿Sabés cómo llega ese partido? Obvio, pero es el momento de reaccionar. Ese campeonato todavía te da chance, te ve puntero. Porque Belgrano hizo la gran diferencia en todo el año. Sí, estamos de acuerdo. Sí, pero ya no va a ser lo mismo, porque tiene que enfrentar a San Martín, ya no va a ser lo mismo. Claro, pero si Belgrano le gana a Quilmes y San Martín gana, Belgrano... Está bien, pero estamos hablando desde lo emocional. Mi papá hubiese sido Diego. Claro, pero a ver, desde lo emocional, Belgrano no pierde campeonato si pierde con el Instituto. Lo digo así yo, si quieren. Desde lo emocional, Belgrano no pierde campeonato si pierde con el Instituto. No lo va a perder, pero... Porque tiene chance todavía. No lo va a perder, pero lo va a tener muy jodido. No sé, para mí, el partido de Quilmes, me animo a decir que... El más importante de Belgrano de todos. El partido, el que... No, el viernes. Porque vuelve a recuperar lo que no tenía. Es el del viernes, Diego. Bueno, el viernes de acá a Luján. Bueno, ¿no comparte? No, por supuesto. Porque el Instituto se le pone a dos, pero de repente el Instituto te ve a cinco. Y va a decir, che, hice todo. Le gana en su cancha y lo tengo a cinco de nuevo.